Hola a todos, soy Frank Sendilson y mi canal Trae Senderismo. Hoy estamos en Sitios y lugares. Estoy en Cheva, en la feria del queso. Aunque parezca, para darles esta información, que saquen el producto de los animales, también hay productos para vegetarianos y veganos. Como habéis podido comprobar, al principio está la tienda Veganzan para vegetarianos y veganos. Os voy a presentar a dos chicos, a Silvia y a Ferran. Aquí lo tenemos, que van a explicar sus productos, de queso y de mermeladas, lo que tienen expuesto. Pues nada, aquí tenemos quesitos, son todos productos con base de anacardos. Tenemos tanto tipo cabrales, tipo rotefort, camembert, y luego ya con un poquito de sabor de romero y ajo negro, trufado o cumbia. Y son todos pues vegetales y pues eso, para ayudar a los animales, al medio ambiente y poder disfrutar de los sabores que nos gustaban en su época antes de que fuéramos veganos. Y luego los patés, que los enseña Ferran. Básicamente, la gama la tienes aquí enfrente. La tenemos un poco retirada por el tema del sol, pero nos dedicamos a hacer untables vegetales en la familia de las sobrasadas, de los patés vegetales y de los hummus, tanto de garbanzo como de garrojo. Tenemos un total de 8 patas vegetales, 3 sobrasadas, 4 hummus y 3 becuras. La textura, los colores, los sabores, recuerdan tremendamente, por ejemplo, el caso de la sobrasada, el producto original, pero su base es pipa de girasol, miso de cebada y una mezcla de queso. Como podéis comprobar, les acabo de comprar un queso, para ayudar al negocio local, es del queso de Roquefort, para que lo probéis. Me han dicho que están en Valencia capital, pero han subido a Chelva. Así que busquen en su página web para que sepáis dónde está en Valencia capital. Me despido con estos dos chicos simpáticos y nos vemos en la próxima. Así que voy a seguir. Aquí tenéis la feria, que está en la plaza del ayuntamiento de Chelva, en la plaza mayor de Chelva. Junto a la iglesia, os lo enseño así por aquí encima, así para que lo podáis ver. Ha venido gente y comentaros que está en este fin de semana, fin de semana del 21 y 22 de mayo. Así que hoy es 21, sábado, estarán hasta mañana domingo, por lo que he visto, de 11 a 9 de la noche. De hoy sábado, mañana estarán, no sé a qué hora exactamente, pero si lo buscáis en la página web de la Cherva, podéis venir a Cherva y comprar queso de todo tipo. Queso es para personas vegetales y veganos y luego el queso normal. Así que os doy esta información completa. De aquí me despido, hasta otra, hasta el siguiente vídeo, ruta y vídeo. Hasta luego a todos. Vamos. 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 Gracias.